Como ya es tradición en este canal, nos encontramos al principio de cada mes para conversar un poco de lo más jugado del mes anterior, en este caso lo más jugado de octubre. Lamentablemente no tuvo tantas partidas, al igual como ocurrió con septiembre, temas laborales evidentemente y este año que ya empieza a acabar, pero hartas novedades de juegos que fueron llegando, otros que nos reencontramos con ellos y uno en particular que se repite en el primer lugar y del cual tengo mucho para contarles. Así que lo más jugado del mes de octubre. Como siempre utilizando la aplicación VG Stats para hacer este top y tiene un par de características que ya he podido confirmar con el tiempo y es que prioriza mucho lo más recientemente jugado. Supongamos que jugué 10 partidas durante el mes de septiembre y solamente jugué una vez cada uno de esos 10 juegos, me voy a mostrar los 5 más recientes. Así que hay algunos juegos que lamentablemente, igual que el mes anterior, fueron jugados solamente una vez, pero han sido jugados recientemente, así que por lo mismo están aquí en este top. Y el número 5, que fue uno de los más recientes que jugué y que me pude reencontrar con él porque me encanta, es Ex Libris. Y Ex Libris es uno de esos juegos que disfruta mucho uno jugando, sobre todo si le gusta la temática de los libros. Hay una correlación igual bien interesante entre libros y juegos de mesa. A pesar de que uno no lea mucho, el juego de mesa está más asociado a un libro que a un juguete, por tener un editorial detrás y un creador. Hay hartos detalles que los unen en ese sentido. Entonces, un juego de mesa que trata sobre libros siempre va a ser bien recibido. Lo importante sí de Ex Libris es que tiene ciertas características con respecto a su dificultad. Y una de ellas es para jugadores un poquito más avanzados con respecto al ayudante especial, que tiene una habilidad muy particular y que puede significar una ventaja o una desventaja de acuerdo a cómo se vaya jugando. Y esta última ocasión en la que jugamos pudimos utilizar precisamente eso, los ayudantes especiales. Y cambia bastante el juego. Uno se enfoca mucho más en cuándo utilizar esta habilidad especial, pero lamentablemente hay algunas que pareciera que tienen más ventaja que otras, porque se pueden jugar mucho más al principio durante el juego. Otras que tienen que ver más, por ejemplo, con reordenar un poco la biblioteca, van a poder ser mucho más utilizadas más hacia el final del juego. Entonces, eso podría generar quizá un poco de discrepancia, pero eso no quita que sea un excelente juego. Y les aprovecho de dejar el dato, porque yo las cartas de Ex Libris las tengo todas enfundadas. Que fue un... digamos un golpe de suerte cuando estaba en la guarida de Burnaby, un amigo estaba comprando protectores para Ex Libris y este tamaño de cartas es bien particular, porque como que no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Pero los protectores que les estoy mostrando ahora en pantalla, calzan perfectamente en estas cartas. Que es para la versión Catán, pero la versión... no recuerdo si era europea o americana. Entonces, el tamaño de esa carta Catán no es el que llega aquí a Sudamérica o al menos a Chile. Así que si encuentran ese protector en particular, les va a servir para Ex Libris. Y como siempre, si no lo han jugado, por favor, jueguenlo porque es maravilloso. Así que número 5 con lo más jugado del mes de octubre, Ex Libris. El número 4 con lo más jugado, lamentablemente no está aquí en mi poder porque lo jugué en Punta Arenas, que estuve de visita por allá. Así que saludos a la gente de la Fortaleza y de Ludopia. Pero el número 4 con lo más jugado, aquí gracias a la magia de la edición, es Ubongo. Y Ubongo es uno de esos juegos que yo en mi desempeño profesional, como terapeuta ocupacional, he jugado y he disfrutado mucho, mucho, mucho. Y por alguna razón también a los niños les encanta. Tiene este tinte a piezas de Tetris, es frenético, es muy rápido. Yo tiendo a comparar mucho Ubongo con Proyecto L, pero Proyecto L salió hace muy poco y Ubongo tiene miles y miles de versiones que han salido durante el paso del tiempo. Tiene versiones en 3D, tiene versiones familiares, pequeñas, grandes. Hay Ubongo para todos los gustos. Aquí en particular no he visto muchas versiones, he visto más que nada la Ubongo tradicional y la Junior, que Junior trae piezas con forma de animal, si no me equivoco. O al menos trae ilustraciones de animales en las piezas, entonces lo hace un poco más amigable. Pero si no han jugado Ubongo, por favor, háganse el favor de jugarlo, porque es muy, muy bueno. Este razonamiento espacial, pero rápido, es muy atractivo y tiene este factor también suerte, porque tenemos cuatro tipos de gemas distintos y en base al lugar que obtengamos podemos sacar cierta pieza desde las que están ahí disponibles. Pero hay una en particular que está escondida en la bolsa, que vale 4 puntos. Si ganamos la ronda, vamos a ganar una que vale 3. Entonces, eventualmente, si es que no gano, igual podría llegar a sacar la victoria si es que junto esas piezas rojas y la suerte me acompaña. Así que Ubongo es muy, muy bueno. Así que número 4 con una partida, pero dentro de lo más jugado en el mes de octubre, Ubongo. Número 3 de lo más jugado durante el mes de octubre, con dos partidas, y que yo creo que van a ser muchas más ahora durante noviembre, Codex Naturalis. Qué buen juego. Este fue un descubrimiento casi fortuito. Fotografías que uno de repente ve en Instagram y apareció Codex Naturalis. Lo compré por Amazon. Sé que hay una versión también de Maldito Games, que creo que ha llegado a algunas tiendas, o va a llegar eventualmente a algunas tiendas. E incluso una versión que tiene caja de lata. Esta es de cartón, caja tradicional, pero he visto varias ediciones con la cajita de lata, y que se ve también bien atractivo. Pero este juego es muy, muy simple, porque tiene que ver con la colocación de ciertas cartas unas sobre otras, ocultar ciertos símbolos, cumplir ciertas condiciones para poder puntuar al final del juego, y eso es todo. Es muy simple. Sí, encontré mucha diferencia entre la partida entre dos jugadores y entre cuatro jugadores. De a dos jugadores fue mucho más rápida que de a cuatro. No se sintió lenta de a cuatro jugadores, pero sí hubo diferencia. Así que ojo con ese detalle, porque es caja pequeña, no es tan largo el juego, pero podría llegar a sentirse un poco extenso en algunos puntos. Pero para dos jugadores está maravilloso, porque igual es muy competitivo. El puntaje que uno obtiene, o la diferencia, mejor dicho, de puntaje, no es mucha. Entonces, las pocas formas de puntuar que tienes, tienes que aprovecharlas muy, muy bien. Y de verdad, va a tener un video muy próximamente, porque quiero conversarles mucho más sobre este juego. Así que número tres, con dos partidas durante octubre, Códex Naturalis. Número dos, de lo más jugado de octubre, con dos partidas, un clásico también ya de estos lados. No gracias. Esta es la edición de Fractal, que tiene una característica bien particular. Las cartas son más grandes, la ficha también es de buena calidad, entonces se ve bastante bien en la mesa. Estas ilustraciones que trae también son muy atractivas. Esto de la mala suerte que te acompaña, y que tiene mucho que ver con la sensación del juego, la mala suerte. Porque tienes que tomar ciertas decisiones en puntos precisos, y muy probablemente alguien va a adelantarse a ti, y vas a tener que asumir las consecuencias de tu mala decisión. Y es un juego muy, muy rápido, muy simple. Tiene esta noción también de los puntos negativos, que también hace que sea atractivo. No quiero juntar muchas cartas, al contrario, quiero deshacerme de ellas, pero no puedo, es inevitable juntar cartas. Entonces ahí viene esta discusión de cuándo voy a hacerlo. Voy a decidirlo yo, o lo va a decidir el resto por mí, y me va a forzar a eso. Hay hartas cosas ocurriendo en No Gracias. Así que si es que no lo han jugado, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Con dos partidas jugadas durante octubre, No Gracias. Y el número uno de los más jugados durante octubre, con diez partidas, no podía ser otro que My City. Que lamentablemente llegó a su fin. Ya jugamos las 24 partidas de la campaña. Hemos jugado otras partidas también, pero son 24 repartidas en ocho sobres, y debo decir que es un excelente juego. Y ahora me salta la duda, ¿por qué no ganó el Spiel des Jahres este juego? ¿Por qué lo ganó Pictures? Bueno, ahí hay otras discusiones también para hacer. Pero esta versión para ser el primer Legacy de Ragnar Kinizia, la verdad es que es muy, muy bueno. Si no lo han jugado, se los recomiendo mucho, pero sí les voy a recomendar desde ya, intenten jugarlo de a tres, o ojalá de a cuatro. Porque yo lo jugué de a dos, y de a dos funciona muy bien. Y sin adentrarme en terreno de spoilers, hay algunas cosas que ocurren cuando se juega de a dos, o se juega de a tres o cuatro. Y les recomendaría jugarlo de a cuatro. Insisto, la experiencia de a dos es muy buena, pero hay ciertas cosas o ciertas ventajas que uno podría llegar a ganarse que se juega de a tres o de a cuatro, que de a dos no aparecen. Entonces me da esa impresión que el juego está pensado para ser jugado a tres o cuatro jugadores, pero tiene ciertas variables para jugarse de a dos. Tiene esto también de que acumulas puntaje tanto partida a partida, como el puntaje que obtienes al final del juego para ver quién gana y quién pierde. Y quién obtiene tanto puntaje tipo Legacy o quién no. Y cómo va cambiando también el tablero partida a partida, los stickers. Hay muchas, muchas cosas ocurriendo en My City. Y debo decir también que hay algunos capítulos que me gustaron más que otros. Entonces también hay ciertos capítulos de los cuales me encantaría hablarles, pero ya sería adentrarme a terreno de spoilers. Así que no lo voy a hacer todavía. Pero les voy a insistir. Si tienen la oportunidad de jugar My City y si pueden jugarlo entre cuatro personas, por favor, háganlo. Lo que hacemos también con un grupo de amigos es que los juegos Legacy los repartimos. En el sentido de, ya este juego, por ejemplo, costaba 32 mil pesos y lo vamos a jugar entre cuatro. Dividimos los 32 mil pesos entre cuatro. Y a veces alguno también ofrece un poco más para después quedarse con la caja. Con el juego, por ejemplo, que tengo ahí, el cuadro del Glema del Rey. Aportamos cierta cantidad de dinero todos, excepto uno que aportó un poco más y la caja está en su casa ahora. El juego ya fue finalizado y está ahí de adorno. Así que si tienen esa oportunidad, también se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Porque una experiencia Legacy o una primera experiencia Legacy con My City va a ser maravillosa. Así que número uno durante el mes de octubre con 10 partidas jugadas, My City. Así que yo creo que viene un video pronto de los juegos Legacy porque hay harto que conversar al respecto y a veces me da la impresión que hay cierto desconocimiento de qué lo hace Legacy o qué no. Y hay harta discusión ahí, por cierto. El valor, por ejemplo. ¿Por qué habría de comprar un juego que solamente puedo jugar una vez? Pero también hay otras cosas ahí escondidas. Este espacio, como siempre, para invitarles a comentar aquí en la sección de abajo de comentarios qué fue lo más jugado por ustedes durante el mes de octubre. ¿Han podido jugar como han querido? Parece que el tema temporal de fin de año nos choca a todos de formas distintas. El mes de noviembre también se viene muy cargado laboralmente, así que lo más probable es que no tenga tanta actividad al canal como de costumbre, pero ya diciembre, enero, febrero viene con harta, harta sorpresa. Así que por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!